¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Descubriendo cómo se nos engañó vilmente Buenas noches Luis Un mes más de engaño De traición y de que como vaya otro puto combate Que acaba en No Contest, yo me corto las venas O enrolado Otro mes más en el que me siento con ganas de Desilusionar a toda la wrestling community Toda la internet de wrestling community Aunque 2008 era bueno, entiendes Mis cojones Pero no has visto que hay dos combates muy buenos Ya Pero este paso no puede parecer Buena la época de Juan Es lo peor ¿Sabes que creo que va a ser lo típico de No, no me gusta la época de Juan Y de repente la época de Juan va a ser Pues en verdad no está tan mal con lo anterior La época de Juan yo creo que va a ser El mayor problema de la época de Juan Es que no pusieran a la gente joven O sea, a la gente propia que tenía Pero es que tampoco lo están haciendo ahora aquí Es decir, es que hay una mentira Que es una mentira muy repetida en el tiempo No, 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 es que antes de Juan se pusiera ¿A quién coño se puseaba? Si llevo 850.000 events con Booker T, Sting y el puto Kevin Nash en 2008 Exacto Bueno, el único que se puse a un poco es a Samoa Joe Pero a la sombra de Kevin Nash, lo que es absurdo Así que nada más Porque Kevin Nash es muy importante para Algo No sé para qué, pero para algo Para fingir un infarto Cierto Cierto Tú sé Duro, duro de verdad Luis, ¿quieres que pase a un primer show que es CanSino? Pasemos al primer show ¿Por qué el primer show es CanSino? Porque básicamente nos saludan Tine y Boras Guay Encuentra a los jugadores de esta noche Bien, tenemos memes de cristal ¿Por qué? Porque ahora mola Han visto que el spot mola Por tanto, no funcionan Y Tracy Brooks que pasa a ser árbitro Guay Jacqueline contra Roxy Roxy se mete objetos Jacqueline también Los Blanc saca fuera del ring Jacqueline muchos objetos Para que no lo use Roxy Ambas sacan pegando Patada con la silla Voodoo Drop Gana Roxy Cristian habla de cómo sufrió por culpa de comer esa mesa Pero que no tiene miedo Que esta noche van a demostrar Y que Dream CD Solo son los mejores del mundo Porque él se retó por una carrera individual Sokal Val está preocupada por su anillo Super Eric le explica que Sonji lo ha robado No, pero Sonji es maravilloso No me lo ha podido robar Y luego recordemos que Yelizal es muy muy malo Por usar la violencia Ahora que Sonji Dad Le gana a Curryman A base de un low blow Y tener los pies en las cuerdas No pasa nada Sonji dice que no sabe nada Tal salve Finalmente acaba demostrando Que Dad tenía el anillo Y acaba diciéndose No, es que quería dártelo Quería dártelo Porque fue una señal de Dios De que quiere que estemos juntos De verdad Sokal Valer es una traidora Dream CD También es la entrevistadora Dice que dormir con ella es aburrido Es muy triste esta promo Y promo de nuestro amigo Bashir Donde básicamente nos explica Que lo único que importa En Estados Unidos Les es el dinero Que no les importa nada más Irónicamente es una vez más Promo de Soy súper súper malo maligno Y en realidad Tiene razón Pero bueno Motor City Matching Ads Contra Yelizal y Consecuentes Skid Es un combate Que tendría que ser bueno Y que tendría que dar Motor City Matching Ads Porque solo el equipo Gana Consecuentes Skid Con un roll up Entonces el combate Intentan darse la mano Pero Sally no se la da Guay Trink y Karen Tienen una entrevista Donde Frank la llama guarra Donde dice que se ha acostado Con AJ Que es una puta entrevista Tal trice como una bofetada Acabando un golpe Súper triste Con una seguridad Kurt Angle corta la misma Promo diciendo Que va a destruir a AJ Styles Beautiful People dice Que va a destruir a las Faces Porque tienen a Som Kong Y con eso Terminamos una primera hora Que ha sido Una primera hora Exactamente A ver Lo de consecuencias Que DJ y Eelizal No lo entiendo No entiendo Por qué ganan ellos Por encima del tag team Pero bueno Y es que te diga Son erros Y están puseando Con consecuencias Skid Luis Ya está Respuesta fácil La polvo de Team 3 Pues como has dicho Penica Está ahí Porque tiene que estar No sé Bueno no tiene que estar ahí Pero está Lo de Son Yidat Ya empieza a ser Ridículo En plan Defendiéndolo Ante todo Cuando se nota Que está haciendo cosas Entre comillas Malvadas Malas O sea no sé Ya se está volviendo Ridículo esa defensa Roxy contra Jacqueline Pues de nuevo El combate está ahí Sin más Y Quiero comentar Ah se me ha ido la cabeza Joder No sé No sé qué iba a comentar Y se me ha ido Se me ha ido la cabeza Lo estaba pensando Bueno se me ha ido Si me acuerdo luego Luego lo digo Vale No sé qué era Pues tiramos a la segunda hora Entonces que empieza muy divertida Big Money TrimCV Contra Ajax Rayno y Christian Cage Gores de Rayno En minuto uno El combate no acaba Es un combate no de Q Bueno pues acaba ganando El Ajax con un finisher Escupiendo cerveza En los ojos de Storm Sin que vienen los árbitros No hay objetos Prácticamente en este combate Solo porque después del combate Va a hacer Brother Ray Intervención Y Omise Y te acaba comiéndose La mesa de cristal Es decir Han ganado los faces Pero el postmatch Se lo llevan los kills Por tanto este combate No ha servido para nada Lo que quiero interrumpir Es que si no no me acuerdo Lo de Christian diciendo Que tiene tres líderes De los mejores equipos del mundo Porque él tiene una carrera individual Hasta hace dos semanas Estabas haciendo tagting con Rayno Desgraciado Ya está Esa era Tiene que aportar Como tuvo un año De fue campeón del mundo Técnicamente ya no es luchador tag Como no está con Edge No puede ser Dios mío Eso es lo que quería comentar Que se me ha olvidado Y me acuerdo ahora Pues sí Que aquí vuelve Que aquí vuelve A hacer tag con Rayno O sea Para enfrentarse a dos tags Correcto Que no le da Sí, esto es ya Dios mío Ahora ya podemos seguir Con el resto de la hora Asom Kong contra Salinas 15 segundos Gana Asom Kong Por lo que sea Quieren pegar Una parisa salida Para que intervengan Kim Taylor Wilde De ODB Las kills dominan Habéis salvo la situación Raises ahí Se come un Black Cold Slam ¿Os acordáis que técnicamente Iba a haber justicia Si un luchador Usaba violencia Contra una mujer ¿No? Pues o Raisa No es mujer O Abyss no es luchador Porque no pasa nada Tras ello Booker T es entrevistado Por Jeremy Boras Afirma que Sting Estará en pay per view Para ayudarle Porque es un hombre Que quiere ver Que es lo que ocurre Joe está enfurecido Con Sting Dice que es un cobarde Y dice que trabajó Para hacer su nombre En esta empresa Y que Kurt Angle Simplemente saltó Porque tiene Y ya era algo importante Y que él simplemente Si vino aquí A gorronear El talento de otros Lo cual Relativamente puede ser verdad Kurt Angle Contra Lee Styles Contra Matt Morgan Contra Tomko Contra Vicky James Contra Keith James Contra Booker T Contra Samoa Joe Hacen una gauntlet Con objetos Antes de Hard Justice ¿Por qué es una gauntlet? No lo sé ¿Por qué es una gauntlet Con objetos? Tampoco lo sé ¿Por qué se hace Antes de un puto paper view Donde todos ellos pelean Salvo Keith James Y Vicky James? ¿Y por qué están Keith James y Vicky James? Porque se van a comer El pin, Luis Spoiler No se lo comen ellos Es lo más terrible Que yo cuando lo vi Dije Ah bueno Por si gana un face O por si gana un heel Que se coman El pin Y ya está No Se lo come Tomko Porque le gana Samoa Joe Y en lo alto del show Está Sting Que enfoca con el bate A Samoa Joe Y Samoa Joe Que mira desde abajo Como enrabietado Luis Necesito una explicación De estos últimos 5 minutos Porque no tiene nada sentido Es un mineven puto absurdo O sea ¿Por qué haces un mineven así Antes de un puto paper view? ¿Y por qué haces un mineven así En general? Que es un combate a 8 Así porque sí Porque No lo sé Y bueno Entiendo que hagas el pin a Tomko Entonces ¿Para qué cojones metes A Vicky James Y a Keith James? Quítalos del puto Del puto combate Es que yo pensaba Que les metía Para hacer el pin Y cuando veo Ah no Que no se van el pin Fue en plan de Vale Es decir No solo tengo que aguantar Que Matt Cardona Sea el campeón del mundo De mi empresa Si no tengo que aguantar Esta mierda Exactamente Yo que sé Le da Soncon Contra Salinas Pues mira Ahí está Y luego Avís atacando a una mujer Pero jaja Consecuencias ¿Para cuándo? Nada más que decir de este tema Porque eso es que se queda así Y ya está ¿Qué quieres que te diga? Ay Dios mío El nuevo de Qualcomm Ya lo he comentado antes Que es absurdo Christian dice Que no forma parte de un tag team Pero lleva meses Haciendo tag con Rhyno Pero Y es un combate Sin descalificación En el que no se utiliza La descalificación Pero le puede Pero simplemente Si le puede escupir cerveza Es que me está doliendo la cabeza Pero el árbitro no tira Es decir El árbitro no mira Una cosa Es no de Q Poder hacerlo El árbitro que no mire ¿Por qué? Pues vale Ay Dios mío O sea Hay veces que Utilizas las estipulaciones Por utilizarlas Los árbitros no saben las estipulaciones Ese es el problema No, no Que las usan por usarlas Ya está Porque mola más Si es un no descalification A que si es un combate normal Aunque no se utilice Nada en no descalification Ah, pero es que es un no descalification Madre mía Joder Vaya segunda hora Mal Y bueno Sting que va por Samoyoga Al parecer ¿Por qué? No lo sabemos No lo explicarán luego Sí, por eso Pero ahora mismo no lo sabemos Spoiler La explicación que ha dado Es una puta mierda Básicamente Pero bueno Sigamos para Hard Justice Ya si quieres el primer review ¿Cuánto vas de hype tú Para este primer review? Porque yo iba con menos 5 Y no defraudo El en menos 5 O sea A nivel construcción Malo Pero sé que hay un par O sea Sabía Ya sabía que había un par de combates Un combate bastante bueno Por lo tanto Tenía cierto hype Tan solo por ese combate Pero cero por la construcción Bueno En verdad no El Kurt contra AJ Está bien construido O sea Es una rivalidad Que está bien construida Que a veces abuso un poco De Lo de Thin 3D Contra AJ Sí Pero está bien construida Al menos parece algo más Se aparece que de verdad Kurt quiere matar a AJ ¿Sabes cuál tengo el problema Con esa rivalidad? ¿Cuál es el problema? Que hemos tenido 8 enfrentamientos Entre ambos 9 combates Enfrentamientos Sí Exacto De que le ataca a tal Y los 8 ha ganado un Kurt Sí Cierto También te digo Ha ganado los 8 Kurt Por ayuda externa normalmente Sí No digo que AJ Esté como en plan bajado ¿Vale? En plan No creo que AJ AJ está muy mal o tal No sé qué No sé cuánto No Sino que es en plan de Lo he visto tantas veces A veces que aunque gane AJ Un combate de forma súper decisiva Como que no compensa No sé si me explico Puede ser Sí Sí Entendido Pero bueno Este overview Tendría que molar Porque bueno Tendría que molar Está en New Jersey Está en Elizabeth Lo cual implica que tendría que ganar Jay Lizal Gana Pero ya veremos por qué Pero vale Hard Justice Vale Sting llega No responde preguntas Bueno guay Los raperos cantan la canción Bueno guay Consequences Creed Contra Petty Williams El público está detrás de Williams Obviamente Porque Creed básicamente es Ha sido Nueva Jersey Que es un público muy hardcore A decir que un luchador Tiene que ser face Porque viste como Apolo Y es que Se mueve como Apolo Me suena los huevos Voy entonces con el canadiense Que está loco Básicamente Creed intenta dominar el combate Parece que puede conseguirlo Con el DDT y el leg drop Pero la cuenta es de dos Rakakana acaba interviniendo Es Snokeada Piledriver No obstante Aparece Seik Abdul Bashir Con una silla Golpea por la espalda Creed Permite el canadiense Para que gane Petty Tras el combate Promo antiamericana De Bashir Con el Simpson Más árabe del planeta Desde el de Ibar Es decir El Simpson es Ponme Basic Music Arab En Youtube Y tiramos de eso Literalmente Joe dice que está Hasta los huevos Del Showtime Y que esta noche La guerra es con Sting Kevin Nash le explica Que esta noche Tienes que pelear Contra Booker No te sentes en Sting Y el árbitro Del combate femenino Que va a ser El árbitro De todos los combates femeninos Stacey Brooks Beautiful People Y Asom Kong Contra ODB Gail Kim Y Taylor Wynne ¿Por qué no se depende El título? Porque fútbol Fútbol Kong quiere pegar a Wild Lo cual va a conseguir Kim da el relevo Porque la pobre Wild Es campeona Pero inútil Y atentos Como acaba el combate Taylor ejecuta su finisher Es decir El roll up de la muerte Sobra Angelina Love Tras ello Trin City va a buscar a Sting Pero descubrimos Que Brother Ray Tiene miedo a las alturas Lo cual provoca Que se ría de ella La entrevistadora Brother Ray El mismo que ha peleado En un Full Metal Mayhem La semana pasada Y en la Liza Lockdown El mismo Luis todo tuyo Porque a mi ya me cuesta Entender las cosas Es absurdo Tío El mismo que ha luchado En el Main Event De WrestleMania Con probablemente Las escaleras más altas Perdón En el Main Event En WrestleMania Con las escaleras más altas Sí Que básicamente Lo has vendido Como que es uno De los luchadores Hardcore Más grandes del mundo Exactamente Esa misma Es complicado De entender De verdad te lo digo Sí, sí Completamente Luego El P.T. Williams Contra la Consecuencia Creed Es un buen combate La verdad Está muy bien Muy entretenido Luego la intervención De ¿Puedo llamarle Daibiri En vez de llamarle Por el nombre este De mierda que tiene? ¿No le quieres llamar Sheikh Abdulazir? No Si tú quieres llamarle Abdulazir Vale Pero yo siempre Siempre que lo digas Te soltaré yo por detrás Sheikh Abdulazir Abdul Le voy a llamar Abdul Bueno Nuestro primo Nuestro primo Abdul El de Levadur Perdón Perdón por la Que es terrible Te lo juro Es que a quien Polla se le ocurrió El nombre De verdad Hombre Porque fue 100% A Árabe instalado En Estados Unidos Que es parte De una De una Celda De terroristas O sea Clarísimamente Escúchame Pero que tiene Nombre En plan La típica web De Put your name Auto Generator Eso O un pavo Que estuvo revisando Cosas Y dijo Sheikh por Iron Y lo que decíamos La semana pasada Sheikh por Iron Sheikh Abdul Por cariño Abdul Yabbar Y Basile Es que me suena bien Entonces Vale Pero esto es una Puta mierda Básicamente Y eso Pues nada Buena victoria Para Petit Y está bien El combate Yo que sé Pero Anteamericana El campeón Es canadiense El campeón Es Gil Pero está enfadado Con Basile Porque Basile Le está tocando Los huevos Es decir No es tan Gil Pero es que es Gil Porque Bueno Fútbol ¿Sabes? Es decir Fútbol Ya está Lil Popapán Se convirtió En estadounidense Cuando la ha adoptado Scott Steiner O como va a estar Puede ser Puede ser Y no lo sabemos Tiene razón Claro ¿Cómo se hace La nacionalidad Por osmosis? Luis Esto tenemos que plantearnos No se ha hablado Mucho de ello Y luego El six-man tag team Match de mujeres Lo de Tracy Brooks Pues básicamente No tenemos nada para ti Vamos a darte el rol de árbitro Esto luego lo harían Con Taryn Terrell Y llevaría a Taryn Terrell Campeona de knockouts Pero ahí lo llevarían bien No como aquí Que simplemente es Tracy No tenemos la verdad Ahí lo llevaron peor Bueno Técnicamente peor no Pero me refiero Aquí es Tracy Brooks Que pasa de luchadora A árbitro Porque no quiere pelear ella Vale Tiene cierto sentido Lo de Taryn es Taryn debuta en la empresa Como árbitro Pero Taryn Terrell No es árbitro Bueno vale No pero Taryn Taryn debuta como árbitro Sí Me estaba liando con Pero aún así Que Taryn Terrell Tampoco era luchadora O sea Taryn Terrell En ECW Es de Tiffany Y era el asistente Del general manager Que no me acuerdo Quién era Si Teddy Long O no sé quién más Teddy Era Teddy Pues eso Pero no había sido luchadora Hostia es cierto A nivel visual En ECW me refiero O sea A nivel verla un combate Así que técnicamente Ahí está bien Aquí simplemente es Que no tienen nada Para Tracy Y le dan este rol No es que no Que Tracy No quiera luchar Yo creo Me estoy muriendo Porque yo nunca había Recordado esto Tú sabes que existió Un equipo femenino Llamado Y esto no es coña De Blonde to Rush No Kelly Kelly Y ella Hostia Primera noticia Supongo que no Ha llevado a Lee Con la ley ¿No? No, no, no En SmackDown Pelaron por el título mundial Y todo Espera, espera, espera ¿Por el título mundial? Ellas Por las mujeres Sí, primero Kelly Kelly Contra Michelle McCool Y perdió Vale, vale Contra Lee Vale, vale, vale Sí Joder Es que no tenía recuerdo De Tiffany luchando En el ring O sea Yo tampoco Es un recuerdo bloqueado Completamente Por lo que sea Además Por lo que sea Es un recuerdo bloqueado Bueno, también Es que Esa época de SmackDown Creo que no vi mucho Entonces no No me acuerdo A ver Estoy mirando Cuántos combates Estuvo en el doble Que hayamos podido ver Uno Dos Una Battle Royale Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho combates Y la batalla real De Miss Russellmania Vale En fin No, no lo habíamos visto Básicamente Es probable Pues ya está Poco más que añadir Y no sé Y luego lo de BulliRate Teniendo miedo BulliRate Teniendo miedo A las alturas En serio Porque Pero bueno Qué gracioso Ojalá Para quien No lo sé Pero es gracioso Sigamos Con la Con la siguiente Horada Por Dios Vale Me hace gracia Luis Que es en plan De venga Tira la siguiente Horada Luis Sí, tira, tira Te quiero matar Exacto No, no Te quiero matar Porque la idea fue mía Entonces Es como ¿Por qué tuve esta puta idea De mierda? Básicamente Pensábamos que lo malo Iba a ser W Yo le estoy encontrando El gusto Es decir Le he encontrado El gusto Al 96 Antes que el 2008 De TNA A ver Es peor Pero le he encontrado El gusto antes No, no Yo es que no he visto Los Ravos Por lo tanto Me he librado De bastante Dentro de que Para mí es Son un par De pay per views Malos O sea Un año O dos años De pay per views Malos Que no es nada Tú si has visto Ravos Es más difícil Pero además Y sobre todo Ahora que estamos Empezando a entrar En plena actitud Ni punto de comparación No me jodan Básicamente Pero bueno Hay que seguir Porque la vida La vida es maravillosa Lo sabéis La vida es súper divertida Súper disfrutable Tom ¿Por qué estás diciendo esto? Porque la segunda hora Empieza con un Birmoni Contra el Ajax Lo cual Mola Entre comillas Porque intentan hacer Que está ciego Homicide Con lo del parche del ojo Dos contra uno Border tos Con Hernández Para destruir a Birmoni Final del combate Lo gana Birmoni Por las botellas Que usan los heels Te deseo que vienes Y Sting Está hablando Que te hagan otra solución Por favor Sting No hagas esto Y Sting dice Esta es la única solución Vale Sting Ahora eres Batman Son Jirad Contra el Lizal Edad intenta huir Lo cual aprovecha el Lizal Para acabar Leándole de hostia Sin ser atado Porque es un Atentos Un combate Un combate Strap Tiene sentido Un combate Chain Esto no es un combate Chain Esto es un Atentos a esto Porque es muy difícil de explicar Black Tie Chain Match Significa que tú puedes hacer El pin O desnudar a tu oponente Porque hay una doble estipulación Sobre una estipulación El combate es Bastante triste SoCal se marcha Como en el minuto 5 De combate Es demasiado violento No puedo seguir Y el combate sigue Medio desnudándose Medio peleando Quitándose trajes El público empieza a gritar Fight ruso Porque está hasta los huevos De la estipulación Y acaba ganando Lizal Con el Lizal Combination Trim CD Contra Rino y Christian Cage Pelea entre el público Porque es una Jersey Street Fight Cuando habla el ring Sigue la violencia Finalmente muchos big moves Frog Splash Desde alto una escalera Gore sobre mesa Ganan los Faze Tras el combate Johnny Divine Intenta atacar a los Faces Sale mi primo Abyss Limpia el ring Y con esto Terminamos otra horita más Esta es la que no he entendido En ningún momento ¿En qué se diferencia La New Jersey Street Fight De una Street Fight normal? ¿En qué se diferencia La New Jersey? Es decir Es como lo de Chicago Street Fight La única diferencia Es que la han puesto La New Jersey Por ser allí No sé Pero con Chicago Street Fight Queda bien Pero New Jersey Street Fight Que no queda bien Queda un poco triste Lo siento mucho Por la gente de New Jersey Pero queda grande Para puta mierda de Street Fight Lo siento de que Como los Nets Son tristes de narices Aunque ahora estén en Brooklyn Sigan siendo tristes ¿Por qué? ¿Por qué vienen de Nueva Jersey? Si ya lo decía Ted Mosby Básicamente No ha salido nada bueno De Nueva Jersey Nunca en la historia Ya está Datos Dios mío Va a mirar si sale algo A ver si sale algo Bro de Nueva Jersey Un momento Estela No porque Dejo a plantar En el talate No, no No nos gusta No nos gusta Estela Escúchame Es que Lo mejor que he visto aquí Luis Que nos pueda gustar A ti y a mí Es O Shak Que técnicamente No le consideramos de allí O Paul Rudd Bueno Pues consideramos a Paul Rudd De Nueva York Y ya está Es sencillo Exactamente Igual que hay en Nicholson Toda esta gente de Nueva York No pasa nada Exactamente El Tuxedo 8 y Match Es que no tiene punto sentido Estipulación sobre estipulación Porque Es que luego la gente Porque aquí es cuando Cuando llegó una vez Dixie Dijo Si el resto Seguís atacando A A Bean Russo Empezaré a echar a otros esto Porque no entendéis su estilo Y es en plan de No es que no entendamos su estilo Que es verdad que no lo entendemos Es que Bean Russo no entiende Su propio estilo Es que yo no necesito Tres estipulaciones Para un puto combate Hermana Es que hay un punto Que tú dices Vale Tenemos un combate Vale Una estipulación Vale Tenemos dos estipulaciones Se me está haciendo bola Tenemos tres estipulaciones Tú dices ¿Por qué? Y miras cosas Que es puto absurdo Tío Que no es necesario Algo así Un Chain Match Vale Porque tiene sentido Para que son Yidat no pueda huir De Yiliza Vale Tiene todo el puto sentido Del mundo Vale O sea En vez de Strap Este Chain Vale De puta madre Tiene sentido Porque son Yidat Se está dedicando A huir de Yiliza Vale Pero lo del Tuxedo ¿Por qué? Porque arruinó la boda Pero claro No entiendo en qué punto Arruinar la boda Es que le quieras desnudar Lo quiere matar Exactamente O sea Es absurdo Completamente El combate Pero el título Por parejas Está bien Es muy entretenido Juega muy bien Con lo del tema Del ojo de Moisés Porque por cierto Lo del ojo de Moisés Me ha recordado Que hoy he visto Un vídeo De Christopher Daniels Christopher Daniels Tuvo una lesión De ojo reciente El ojo Lo tiene fatal Rollo La parte blanca Del ojo Está llena de sangre Pero al parecer Simplemente es estético O sea Que no tiene Ningún problema visual Ni nada Sino que simplemente Se ha quedado así rojo Y que no sabe Si se secará Bueno Se secará la sangre En una semana O en meses Pero que él está Perfectamente rojo Que simplemente Es que visualmente Da muy mal rollo Escúchame Es que los ojos rojos Dan mucho miedo Sí, sí Pero es que este es Rojo completamente O sea No hay blanco Ah Torecillo, tío Si quieres Luego te lo paso Para que lo vean Y eso Sí, por favor Pues eso Sin más Beer Money gana Y tenemos nuevos Campeones Primer reinado De Beer Money Que sin mal No recuerdo Creo que deben de ser Uno de los Equipos con más reinados En la historia de TNA En número de reinados Te voy a hacer la pregunta De siempre Que estoy obligado a hacerte ¿Consideramos los títulos De NWA Como títulos de TNA? Habría que considerarlos Vale Sin considerarlos Vale Que es un poco tal Pero sin considerarlos Por número de reinados Son El equipo Combinado Con The Wolves Que más reinados Ha tenido Cinco Cada uno Vale Si consideramos Los de NWA Que es la duda Que tengo ahora mismo Porque creo que hay Mínimo Un pequeño debate Sobre reinados Técnicamente Estarían Por detrás De Espérate que no encuentro Ahora la época TNA 2 3 4 5 6 American Most Wanted Tiene más Tiene 6 Títulos Por parejas Vale Si contamos TNA Si no consideramos TNA En WWE Championship Beer Money Y The Wolves Y 4 para Ajax Que ahí estarían también Pues ya está Primer reinado De los muchos Que tendrán A lo largo de En verdad No son tantos años Porque son 3 años Los que están De TAC Team Beer Money Así que curioso Y ya está Y ya vamos A la última 9 2010 Y creo que Rompens En 2011 O finales De 2010 Diría Vamos a mirarlo Por ordenados El primero Es este En 2008 Vale El segundo Y el tercero Son en 2009 El cuarto Es en 2011 Y ahí rompen Como hemos dicho Que había 5 ¿Verdad? Si Y el quinto En 2016 Claro Porque rompen Y luego vuelven Correcto Cuando le ganan Los equipos A los Wolves Tienen esa Mini reunión Que es cuando Va con la moto James Store Está con los cuernos Y demás Sí Como phases Que vuelven Justo antes De que Bobby Root Deje TNA Pues eso En verdad Técnicamente Duran hasta 2011 Que es cuando Ya se paran sus carreras Se vuelven carreras Individuales Carreras de cierto nivel En TNA Podemos pasar ya A la última hora Con el combate Que tengo más ganas El combate Que tenía Más ganas De ver Vale Luis Te voy a hacer Una recomendación No vuelvo a ver Un vídeo De los que me pasas Durante Cuando estamos grabando Me has dicho Pásamelo Si no Si 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 la culpa es mía Sabes lo que parece Fuera coñas Y sabiendo que está bien Y se puede bromar un poco Sobre esto Parece que le han puesto Un ojo de alien Tío Si Si Completamente Es decir Es desagradable Es desagradable De ver Pero Él dice que está bien Que no tiene ningún problema visual Con eso que no sale grande Pues si La verdad es que si Que además Christopher Daniels Es Prácticamente la familia Este hombre Es decir Vaya leyenda Pero bueno Final de la segunda hora Empezamos con la tercera Que empieza directamente Con un Kurt contra Eiji Bueno hasta aquí Más o menos bien Es un Texas Deathmatch Vale Aunque no lo dicen como tal Lo dicen como en las Men Standing Pero es Formula Texas Deathmatch Pues tienes que hacer el pin Antes de la cuenta Sí pero Es que de hecho Es lo raro Porque claro Te iba a preguntar Porque en Kate's Match Lo llaman Last Man Standing False Combs Anywhere Match Que es como Sí Es que es el nombre original Que le dan Pero si tienes que hacer La cuenta de tres antes Es un Texas Deathmatch Es un Texas Deathmatch Claro claro Es lo que me estaba rayando Digo No me acordaba del nombre Digo Porque a veces Los antes del show Como que desconecto un poco Pero me parece Me parece muy raro El nombre que le dan En Kate's Match Claro es un Texas Deathmatch De toda la vida de Dios Lo único que le pusieron Un nombre distinto No sé por qué No lo sé Sinceramente Yo creo que fue por intentar Como venderlo Como un más épico Es en plan No hay nada más épico Que un Texas Deathmatch Pero bueno El combate está muy chulo Obviamente Powerbomb de Angel Sobrevive Porque básicamente Está el Clash de Angel Básicamente lo que están Es que Kurtz Ha vuelto a romper el cuello Por el incidente de Corea Y que tienen que cuidarle ¿Por qué juegan con esto? Porque básicamente El segmento postmatch Es que AJ vuelve a atacarle Enfurecido por las veces Que le han atacado a él Y Sting Que no ha aparecido Durante toda la puta rivalidad Aparece para hacer El Scorpion Deathdrop Sobre la rampa Y pirarse Kevin Nash Se encara con él Y tras ello Main Event Booker T Contra Samoa Joe Hay un problema ¿Cuál es el problema? Es un combate En una Steel Cage Un 6x2 Steel Vale Es un combate Que tiene armas Vale Es un combate Hecho con todo esto Para que no hay intervenciones Pero está ese arma En la esquina Vale Y encima Se puede ganar Escapando de la jaula Cuando supuestamente Era para que no hubiera intervenciones Vale Joe domina con el cubo de basura La aplasta en el pecho Afroamericano Booker con la silla Fé lo mismo Le noquea Le provoca sangre Booker en sobresillas Cuenta de dos X-Kick Las luces se apagan Joe tiene una guitarra La revienta en la cabeza De Booker Y gana el combate Luis Todo tuyo Porque no sé explicarlo No sé O sea Es que es un Main Event Y es triste Porque tenía potencial Para ser un Main Event Pero yo que sí Y lo peor es ¿Quién puede ser El hombre de la guitarra? Literalmente No es un secreto Es decir Solo hay un hombre Que usa la guitarra en TNA Solo hay un hombre Que usa la guitarra En general En el mundo del wrestling Es lo típico de No ¿Quién puede ser? Literalmente Igual que con el puto bate Todo el mundo sabe Que es Sting Porque es el puto bate De Sting Aquí Todo el mundo sabe Que tiene que ser La puta guitarra Y la puta guitarra Tiene que ser de Jeff Jarrett No puede ser otra persona Igual que el martillo De Triple H Yo que sé Joder Ha vuelto nuestro primo JJ Bueno Cuñado más que el primo Está ahí El cuñado Está ahí Nuestro cuñado Está ahí Y si Prefiero Evitar comentarlo En este pay per view Ya cuando Ni no Ni no Ni no Ni Ay Dios mío Y prefiero comentar El AJ contra Kurt Que es un combatazo La verdad Sí Tiene pequeños errores Y tal Pero es un muy buen combate Y está bien Que jueguen con el tema De Kurengel Del cuello Lo que pasa es que Queda una cosa rara Cuando AJ vuelve a atacar A Kurengel Queda más AJ como Hill Y Sting como Face Cuando hace El salve Entre comillas Sí Pero porque Es que Es que Es que Me hace mucha gracia Porque es en plan Lo que ha hecho Sting No tiene ningún tipo De justificación Porque es en plan Lo haces ahora Y no antes Y constantemente Es Juara Y si Sting Bueno lo que será Main Event Mafia Que se debutarán En un mes Básicamente En verdad Son los buenos Y tú dices Literalmente Te estás cargando En el propósito De Main Event Mafia Que es poner over Al talento joven Como Face Y no solo Te estás cargando En el propósito De Main Event Mafia Sino que te estás cargando Todo el arco de AJ Porque estás haciendo A AJ el malo Cuando Cuando lo que ha hecho Lo único que ha hecho Dentro de lo que nos caiga De bien Karen Engel Ha sido defender a una mujer Y llevarse palizas Por defender a una mujer Esto es lo que ha hecho O sea No lo entiendo O sea El final Todo esto Todo esto encima Lo peor es para qué es Para qué Para que No full render Que es el primer periodo De la semana que viene Sí Porque en el mes que viene Técnicamente La semana que viene para nosotros Tengamos un puto Que este combate Es uno de los combates Que más voy a odiar De mi puta vida AJ Styles Contra Frank Trigg La cuádrupla amenaza Que venden Creo que es por lesión Se transforma en una triple amenaza Te llamó a Joe Christian Cage Y Kurt Engel Donde sale mi primo Sting A decir La semana que viene Te reviento En Bound for Glory Ya está Y se acabó Todo esto Con Jared volviendo Con Mifoli Haciendo de árbitro Es decir Entramos a era Donde de repente Entiende y pasa de todo Y todo es mierda Entramos a una era confusa Y no sé qué decir Sigamos ¿Te acuerdas de la promo de Turning Point De 2007? La de Samoa Joe Bueno pues la van a usar En una storyline En octubre de 2008 Hombre Storytelling a largo plazo Tom Que luego nos quejamos De que no nos cuentan historias A largo plazo Es que no suda la polla Es que el problema es ese Sí ya Bueno Sigamos Pasemos al siguiente Al siguiente show Tom Madre mía Es horrible Es horrible Porque el siguiente show No mejora Sábado yo voy a entrar a la arena Con Kevin Nash No cuenta nada sobre la guitarra Todo el mundo tiene una idea Sí la verdad Te seré totalmente sincero Sí es Jeff Jarrett Punto Rock and Rave Infection Contra Rhino y Christian Cage Ganan Rhino y Christian Cage Básicamente con el Gormas Flores Plus Tampoco hay más Kurt Angel Habla de su historia olímpica De que el combate Se van a pasar de violencia A él no le gusta la violencia Vas a tener un combate Tipo Amateur Wrestling amateur Contra allí Por la medalla Vale Matt Morgan dice que uno Se gana sus oportunidades allí ¿Y quién lo está haciendo? Básicamente paliza salvaje A Johnny Divine Dream CD Empiezan a burlarse de él Y le atacan Avis salva la situación Ambos gigantes se dan la mano Beautiful People dice Que nadie quiere estar alrededor suyo En el programa de Karen Que están muy tristes Pero básicamente son gilipollas Y que han contratado a Keep James como asesor de imagen Sí, ahora será Cutie Key Esta es la hermana De Gail Keep En público Lo cual implica Que a Gail Keep Le va a pegar una paliza salvaje Y Lizard está muy cansado De lo que pasó En pay per view El Lizard le dice a la entrevistadora Mira, que decide Ayaso Calval Porque yo estoy hasta los cojones Yo esto ya no lo entiendo Y a mí ya me la suda la polla todo Yo quiero matar a ese pavo Seike Abdul Basir Hace una broma antiamericana Sobre violar a Estados Unidos Literalmente hace una broma de Quiero violar a la estatua de la libertad Que es en plan de Es incómodo en 2008 Pero es que es incómodo Yéndolo ahora Trece años después Es terrible Seike Abdul Basir Contra Jay Lizard Combate bastante equilibrado Lo cual mola Pero Basir usa una especie Tiene un punzón Y luego usa un nombre Que es Weapon of Mass Distraction Que es su pay per view Es su Perdón, su finisher Básicamente burlándose De la invasión de Estados Unidos De Irak Vale También te digo Weapon Weapon of Mass Distraction También suena a Algo de sacado De una peli porno También O sea 100% A un tipo de algo Que se hubiese Suena en una peli porno De estas antiguas en DVD Correcto Luego explicaré Porque me hace mucha gracia El personaje de Basir Y esto Pero vamos Ahora lo explico Al final de la hora Sonja y ataca Tras el combate de Lizard Sokal no pudo verlo Esto evidentemente Booker T Está enloquecido En el menstrual Diciendo que le han robado el título Estén instalando con Nash Después de lo que vimos en la tele La semana pasada Dice que es ahora o nunca Trim CD Contra Samoa Joe Y Kevin Nash El combate es un 2 contra 1 Prácticamente para Samoa Joe consigue rendir a Devon Mientras Nash salva a su compañero Tras el combate Joe va a jugar la silla Contra Devon Pero Nash le para No obstante Hefner se encara con él Le golpea a Hefner Y por tanto Queda descalificado Joe Han ganado Trim CD Y lo de Basile me hace gracia Porque está defendiendo A Irak Cuando técnicamente Todo su personaje Que es iraní Porque debemos Que iraní e Irak Se odian a muerte Porque son de etnias distintas Dentro del islamismo Bueno pues explícale tú Eso a Bill Russo Que dices Toda la polla Ahora es iraquí Vale Las dos empiezan por ahí ¿No? Bueno ya está No sé El combate de Nash y Joe Contra Cine CD O sea es que sigo Sigo sin verle el puto sentido Al rollo de Nash y Joe Sobre todo teniendo en cuenta Que Nash luche O sea no le veo la necesidad A que Nash luche Luego El título que le han robado a Bukerti Es el título que le robó El a Joe ¿No? Así es Literalmente que le robó De forma real Sí Después de que interviniera Bukerti Perdón Después de que Advirtiera Sting Sí No me he acordado No me he acordado Que todavía no se lo había devuelto Es triste Es muy triste Que no me acuerdo Dónde está el título de TNA Defino un poco la empresa Yo creo Por lo que sea Sí Abdul Ya sin contra Pues bueno Abdul Basir gana Nuestro primo Abdul gana Pues ya está A ver Tiene sentido Porque está puseándolo De verdad Y yo que sé Y luego son Jid en la ataca Obviamente Como has dicho Solcalvano Era eso Matt Morgan Destrozando a Peña Como siempre Matt Morgan Se dedica a destrozar a Peña Hasta que llega un combate importante Y palmas ¿Por qué? Porque jaja saludo Ya está Y luego Christian y Reino Christian que forma Parte de un tag team Porque se nota un cojón y medio Que saben que va a renovar Y han dicho No te vamos a dar nada importante Colega Aquí en medio te quedas Y ya está ¿Sabes qué es lo gracioso no Luis? ¿Qué es lo gracioso? El siguiente A ver Es Manny Venter Con dos cojones Estaba perdido Que yo que sé Es que es absurdo Sí Es absurdo Venga vamos a terminar Con la segunda hora Por Dios Venga con la segunda hora Va Christian contra Taylor Wilde Im domina también a Wilde Sin ningún sentido Porque Christian Ni siquiera es un arregler como tal El combate es horrendo Evidentemente Im ni falla a su finisher Y Wilde gana con su finisher Que resulta que es un suplex Sale a Som Kong Para intentar matar a Wilde Daisy Brooks intenta intervenir Para separarlas No lo consigue Así que se va a tremenda paliza Gale salva finalmente a esa situación Haciendo el lead defeat Sobre Raissa Y con Siazo Para sacar a Absom Del hexágono El kit habla Y como ha sido Ramado en el wrestling Desde pequeño Se ha venido Se ha vestido como un chador Porque se lleva con pelear El ex no nos comenta Cómo es que está lesionado Y que les han atacado Así que se van a vengan James Storm contra Hernández Por sorpresa Caerá Hernández No full render Tendremos una fatal for way Será triple cero Ya veremos por qué Y tendremos el gold challenge Que se da entre Kurt Angel y Styles Evidentemente Kurt Angel Gale fácil Con un 2-0 En los primeros 30 segundos 4-0 6-0 En la primera ronda No obstante Styles hace un roll up Y se lleva 4 puntos 6-4 Take down de Angel 8-4 Otro roll up 8-8 Take down de Angel 10-8 Close line de Angel Que técnicamente es legal Pero atentos Porque se apagan las luces Suena la música de Steam Le da un bate a Angel Suena otra vez Se vuelve a apagar las luces Vuelve a apagarse la luz De repente aparece AJ Detrás de Kurt Mientras que suena la música De Jared Le golpea con un bate In the 3 Gana el combate AJ Pero ha habido un red bump Entre medias Técnicamente el tiempo Ha acabado en esa Tercera ronda Y aún así Gana AJ Y me ha quedado Claro que ha pasado Una puta mierda Es lo que ha pasado Hostia puta Al final En primer lugar Es que alguien Pague la luz Y lo segundo ¿Por qué es una Estipulación tan de mierda? No hace falta De verdad Bueno La estipulación de mierda Pase Pero complicarla tanto Que si Sting Que si Jared Que si Lufthau Leothin Que si RedBank Puta madre tío Que necesidad hay Porque siempre tenemos que tener Todos los Todos los mini-men de Impact Tienen que tener A Estipulación B RedBank Tío es terrible Porque es bien ruso Bukeando Es bien ruso O sea Que en la actitud Cera el 90% Van a ser así O sea Final de pay-per-view Final de show Que acaba con intervención O RedBank O en Megabrawl O en Megapromo Yo que sé Pero son todos así O sea Es literalmente Es verdad Actitud Cera Diez años más tarde Pasada de moda Y mal hecha Y mal hecha Muy mal hecha Y es que es absurdo Lo de Wiley Christie Jimmy Pues mira Está ahí Porque tiene que estar Yo que sé Y Hernández Derrota Andrés Y todo Pues seguir la rivalidad Tastín Vale Bueno Pero es que Es que el mini-men es horrible Es apelundante tío Ay Dios Pasemos al siguiente Al 21 Y tampoco entiendo Lo de Lo de Sting Cada vez entiendo menos Lo de Sting Porque ya no sé Si está A 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 O A Sotas ¿Sabes? Básicamente Es que no quiere Que maltraten A los veteranos Porque la edad de AJ No maltrataba A los veteranos Ya Y por qué no Entonces Y por qué Y por qué no interviene Con el tema de Joe Porque Joe Es joven Todavía En la empresa Entonces Joe Tiene que aceptar Las palizas De los malos No, no Pero lo que es absurdo Es Llevamos un montón De tiempo con Sting Amenazando a Joe Y ahora de repente Se hace entrar en AJ Y se ha olvidado de Joe ¿Por qué? Bueno Porque se va a enfrentar A los dos Básicamente Y va a tener una rivalidad Doble Donde es el malo Por eso Bueno Sigamos con el Con el siguiente Showton Porque si no Me cabreo Vale 21 del 8 Básicamente Kurt dice que esta noche Va a vengarse de Jeff Jarrett Y recuperar su medalla No menciona Jeff Jarrett Directamente Porque siguen Sin intentar mencionarlo Cuando es en plan De Es el nombre De Jeff Jarrett Es decir Esto sabemos que Jeff Jarrett No hace falta Que no le mencione A todo esto ¿Cuántas veces Se juega a Engel Su medalla En TNA? Porque la rivalidad Con Jarrett Después También es en torno A la medalla Y creo que con Mr. Anderson También También pelea Con la medalla Correcto Joder Tío O sea Que obsesión De pelear con la medalla En una medalla Que lo único Que le ha ganado Es Kurt Cabrón Bueno Ahora ya no Ahora ya la ha ganado Otra persona Medio impacto También te digo Másicamente Es terrible Sigamos Y Es que este evento Es Robert Root Contra Hernández Vuelve a ganar Hernández Porque Hernández Es un tipo duro Guay Ella hace una entrevista Kurt sale llorando Es que la verdad es mía Es que me la has robado Y es en plan La pusiste tú en juego Y la perdiste hermano Literalmente la pusiste tú en juego Bueno da igual Eric Young y Vicky James Contra Motor City Machine Guns Gana Eric Young ¿Por qué? Jaja LOL Básicamente Han hecho un tour heel De Motor City Machine Guns Por perder muchos combates seguidos Cuando Está Muy Muy Valorado Por el público Porque están over Hace tour heel Porque han perdido muchos combates seguidos Sigue perdiendo contra BJ James y Eric Young Que puta cabeza cabe Por Dios BJ James y Eric Young Que ni siquiera son un tag team Que puta cabeza cabe Por el amor de Dios No lo sé Te lo juro es que no lo sé O sea Tom La diferencia entre Tom y yo Tom Le notáis el tono resignado Si yo empiezo a reírme Es por no llorar O sea Así de sencillo O sea Me río por no llorar Es que es absurdo Yo intento Intento hacer sentido A las cosas Luisa disfruta Simplemente Luisa dice Mira Magia Magia en todo O sea Luisa llega al punto Que es O me cabreo Y me frustro O me río En plan De la pena Que me está dando Básicamente Es tremendo Pero es que luego Pues tú dices Bueno pasa esto Vale La hora no irá peor Si va peor ¿Por qué? Porque pasa esto Sokal dice Que está muy perdida Y que por tanto Van a decidir El amor En un combate Bueno no perdón Esta semana Nuestra semana Cuando está En Keren Angel Sale Dat Te quiero Es la mujer de mi vida Y sale En plan Mira macho Es muy pesado Te va a arrancar la cabeza Cuando has dicho Que estaba muy perdida Que iba a lanzar un combate El matrimonio Concertado de la India Toda la vida Básicamente Y le acaba soltando Un hostien tremendo Ya está Es decir Literalmente Fuera Le acaba soltando Un hostien Y se queda noqueada Matt Morgan Contra Frankie Capone ¿Quién es Frankie Capone? Un puto jover Así que gana fácil Brother Ray sale A decirle que solo sabe Pelear contra Vanina Midges Que contra él no ha peleado Etcétera Aparece Dibon Dos contra uno Y avisa La situación Kevin Nash Entrevistado por Mike Tiney Dice que tiene que controlar Su carácter de Joe Si no va a tener muchos problemas Nash dice que tienen que empezar A respetar el orden De los jóvenes O a ver problemas Y que Sting Pues bueno Que ya hablará él Que él no habla por Sting Y entrevista a Beautiful People Que acaban pegando una paliza A Tyler Wilde Y nadie nos dice Que esta noche Va a destruir a Booker T Porque quiere el título mundial De TNA Y recordemos que esta noche Se decidirá Si pelean por el título mundial O no Luis What a night What a night Madre mía Bueno Al menos Matt Morgan Parece que va a tener Una rivalidad Más allá de Mattara George Veremos si consigue Gana el combate Bueno en realidad Puede que esta sea La formación del tag Morgan Avis O es más tarde Ese tag Lo forman ahora Gracias a esto Es más Supirá rivalidades Con TRIMCD Ah vale Perfecto Pues bueno Al menos le van a dar algo interesante Aunque también te digo Matt Morgan Si lo hubiesen hecho bien Estaba para más Correcto Para mucho más Pero tendrían que haberlo hecho bien Y para eso tendrían que haber ganado combates Cuando importaban No contra Jovers de mierda Tenía razón A ver Dentro del término Vanilla Mike Mitchell Me parezca mal Uy Rey tiene razón La promo que hace Solo vence a esa mierda Y de verdad O sea No dice ninguna mentira BJ James y Eric Young Ya lo he comentado Absurdo Y Hernández ganando a Robert Root Pues bueno Ahí está Lo de Jay Lizal Y Son Yidad Y Sokal Bal Pues Yo que sé Tío Yo que sé Si necesitas decidir el amor En un combate Es que no está muy enamorado De Jay Lizal Y ya está Es poco más que añadir Y podemos pasar a la segunda hora Vamos a la segunda hora Que es Densa Porque es Booker T Contra Reino Vale Christian se va a usar Mela Backstage Cuando estaba molestando Pero Aún así Falla Reino Unagor Así que gana Booker Vale Gelkin dice que no se va a rendir A suster por una Street Fight Contra la Somcon Que para ellos es una tipadura Y Creed dice que podría haber ganado El título si no fuera por Bashir Con Sequence Script Contra P.T. Williams Otra vez más por el título El final del combate Es exactamente el mismo Es decir Interviene Bashir Y en este caso Es por descalificación No obstante Golpea sin querer a P.T. Williams Lo cual provoca Que ambos se encaren Y Super Eric Para una actuación De Rock and Reef Infection Diciendo que están atacando al Rock Así que Rock and Reef Infection Se atacan Y se cansan De atacar a Curryman Y a Sharkboy Gelkin contra Somcon El combate se va rápidamente Entre las gradas La hermana está muy preocupada Acaba ganando Kong Vale La hermana interviene Cuando la siguen atacando O D.B. y Rock Si la salvan Porque le van a matar Kurt Angel Contra Styles Es un combate helado Intenta escalar Antes de que empiece el combate Con Buker ayudándole No obstante No consigue hacerlo El combate pasa a ser Más o menos normal Entre comillas El afroamericano Apoya a Kurt Desde el lado Sharmel también Es un 3 contra 1 Prácticamente mental Pero cuando parece Que va a ganar Porque Sharmel Tiene los objetos de Sting Y tiene el bate Lo que ocurre Es que Se vuelve a apagar la luz La música La luz Perdón Vuelve a sonar La música de Jarrett Guitarrazo para AJ Y sobre la cabeza de Angel Retiene el título Ya está El título no La medalla Eso sí Perdón Yo qué sé Otro por qué O sea Porque O sea Porque ese Es que el tema es Si cada vez Si cada semana Se apagan las luces El hecho de apagar las luces Pierde magia ¿Cómo Luis? Que si repites un segmento Todos los putos días De repente No gusta ¿Sabes lo peor de todo? Que es que Tengo mis dudas O sea Esto es 100% Pero 100% Vin Russo En plan Su amiguito Jarrett Y si hacemos esto Y él Oh claro Sí Porque su amiguito Jarrett O sea Pero es que Has hecho cuatro semanas seguidas En plan Si la gente lo ha comprado Lo compra ya O la gente no lo compra O O O O ya no es que Lo haya comprado ya Es que ya acaba hasta la polla Y deja de comprarlo Porque ya ha pasado cuatro veces Bueno Tres Yo que sé tío El combate en sí Bueno No está mal Demasiada intervención Pero ya está Sin más El street fight Entre Oson Kong Y Gale King Interesante Lo de Life Division Lo de consecuencias Derrotando a P.T. Williams Por descalificación Pues ahí está Y luego P.T. Williams Gil contra Gil ¿Por qué? Porque jaja saludos No entiendo por qué Y luego Bukerti contra Raino Tampoco entiendo El por qué del combate Entonces No sé Y lo de Super Eric Acusando a Rock and Reef De estar haciendo daño al rock Me hizo mucha gracia Pero no me hizo tanta gracia Que atacasen a nuestros héroes Curryman y Sarabu Está muy feo Encima de cantar mal Nos atacáis a nuestros héroes Está muy feo No os lo perdono Rock and Reef No os lo perdono Escúchame tío Que cada vez se esté usando menos Elite Hot y The Spice Y me duele A ver Hay una parte de a mí A la que le duele Y hay otra parte de mí A la que está deseando Volver a ver a Christopher Daniels Eso es verdad Eso es cierto Ay Dios mío De verdad que pesadilla Luis Pasamos al último show Let's go to the last fucking show Y el último show Es otro show divertidísimo Apoteósico Súper súper chulo Básicamente Steam dice que esta noche Va a responder Guay Solo llevas dos semanas de retraso Asob Kong Contra Sujornor Bolt ¿Quién es Sujornor Bolt? Pues una random Básicamente Squash para Kong Al acabar el combate Quiere seguir la paliza ODB interviene Y salga la situación Consecuencias habla De cómo consiguió el contrato De que contactó con la web De forma constante Hasta que le hicieron la prueba Y tenemos un Seik Abdul Basir Y Petey Williams Contra Consecuencias Y Elifal Básicamente Este combate Sirve para que los Heals Tengan problemas de comunicación Por tanto Acaban ganando los Faces Con otro roll-up Porque no pueden ganar De otra forma ODB dice Que va a destruir a Kong Porque tiene el coño Pues preparado para ello Ya vi Están en el programa De entrevistas De Karen Ingel Explicando Que le llamen Chris Parks Recordamos Que técnicamente es Face ¿Vale? Bueno Pues se dedica A acosar a Karen De una forma bastante Bastante desagradable Regalando a la pelo Y esas cosas ¿Cuál es el problema? Si el segmento ya es incómodo Karen Ingel no sube actuar Y es terrible Pero bueno Acaba con un problema terrible Por parte del monstruo Beautiful People Segundo Deroxy Taylor Wild Diciendo que no son suficientes Para pelear contra ellas Y Kurt Ingel Está muy enfadado De que le llamen Ex-medalista olímpico Dice que él tiene que recuperar Su medalla Y dice No te preocupes Que lo vamos a hacer Porque Tomko Se ha ido a Japón Básicamente Tomko Decidió que iba a hacer Shoot Fighting Luego firmaría por W Y luego seleccionaría La espalda Jimmy Rave contra Curryman Gana con Ichiwa Tras el combate Jimmy y Lea bofetea Landrock aparece Para atacar al bailarín Low Blow Pero Super Eric Y Sharkboy Salva la situación Cornet confirma Que ha aceptado La oferta de Tracy Brooks Que se encargará De la división Knockouts Trin Cidil La alía del embestuario De Booker T Son expulsados Por no saberse comportar Y Kevin Nash Consigue la oportunidad Por pelear Debido a que ha ayudado A Cornet En el combate de esta noche Luis, todo tuyo No sé Los segmentos finales Son un poco caos Lo de Curry De recuperar su madre Ya, pues bueno Vale, que quieres que te diga El segmento de Karen Y Abyss O sea Creo que es lo que intenta hacer Creo que es intentando Convertir a Abyss En Mankind Pero muy mal Y sabes cuál es el problema Que es muy rollo Pin Russo dándoselas De Creé yo a Mankind Por eso hago este segmento La realidad es que Mankind se creó a sí mismo Y Bisman Mahon Te cortó muchas ideas Colega Porque si no Mankind Hubiese sido una mierda así Seguro O sea, estoy seguro Básicamente Supongo que es una sensación De Mola lo que está haciendo Abyss Pero a la vez Lo está haciendo todo Tan creepy Que no queda Como un face creíble Exactamente Yo que sé Es absurdo Curryman derrotando A Jimmy Raves Se celebra Ya está Rock and Rave Con todo respeto Para Curryman y Sarboy Es una rivalidad Es relleno Consecuencias Que dice DJ Lizard Pues estaba claro Que contra Petey Williams Y Abdul Bashir Iba a haber problemas De comunicación Porque ya está habiendo Problemas entre ellos Aunque sigue siendo Petey Williams Pero bueno Awesome Kong Mantendo a Peña Pues siempre está entretenido Y ya está Poco más que comentar De esta primera hora Bueno, sí Que vamos a volver a ver La lucha a la Kevin Nash No veo la necesidad Pero bueno Pues sí Básicamente Pero pasemos a la segunda hora Para la segunda hora Es mucho más divertida Kevin Nash contra Kurt Angel Ja, ja, lo vea Combate más aburrido Nash parece que más o menos domina Pero al final del combate Samoa Es plan como que Nash se encara con Joe Esto es prueba Que Samoa intervenga Y acabe ganando Angel Con el Angel Slam No tiene sentido Ya está SoCal dice que aceptará Que su amor se decida En un ladder match Por el anillo La hostia Beautiful People Contra Roxy Taylor Wilde Acaba ganando Evidentemente las Heals Gracias a Kim James Que le rocía con Esto a los ojos A Roxy Taseyo Sting dice Que no puede dejar El futuro a los jóvenes Porque solo disculpen a los veteranos Que si es que Samoa Joe Faltó el respeto a Booker Le pegaron una paliza Que si es que AJ Atacó a Kurt en camilla Literalmente Kurt ha intentado Violar a una mujer Todo porque fue él Quien creó el camino Para ser un wrestling Que todos los demás siguen Hay un problema grave En este Toon Hill Que lo digo yo Todo el mundo Sigue aplaudiendo a Sting Dentro de la Impact Zone Nadie va a silbarle Entonces ¿Por qué va a ser Hill? Bueno ya veremos En qué llevará esto Sting dice que si quieren Que se equivoca Salgan a su cara a decirlo Sale AJ Es que él dice Que nunca le falta el respeto Y Sting que intervino Porque pensaba en el futuro Sting reta a ella Que le ataque por la espalda Le intenta girar Para que sea un combate justo Y lo que hace Es que Sting le conozca Le conecte el Scorpion Death Drop Y finalmente Vuelve a sonar La música de Jarrett Antes de que acabe el show Con Sting mirando a todos lados Es decir Están jugando A que Jeff Jarrett Están haciendo de Sting Juegos mentales Con el creador De los juegos mentales En el wrestling Vale Y porque Jeff Jarrett Es el Facebook Jeff Jarrett Face Nunca funciona Nunca 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 ¿Qué necesidad hay Tom? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque sale de los huevos A mi primo Jeff Jarrett ¿Qué esperas coño? Si se auto-buquea Él joder Es absurdo Es completamente absurdo Encima El cambio de roles No lo entiendo No lo entiendo Porque es que creo Sinceramente Al revés Hubiese funcionado mejor Pero claro Jeff Jarrett Y Cureño No podían convivir juntos Por razones obvias Pero lo lógico Es que hubieran sido Los dos Los creadores De BNN de Mafia Esto al revés Hubiese tenido lógica Porque Sting Que es el veterano Super over Que siempre va a estar over Que siempre va a funcionar Como Face Apoyando a los chavales jóvenes Hubiese tenido sentido Y Jeff Jarrett Como Gil Egocéntrico Es que los Los jóvenes No sabéis respetar A vuestros mayores Tenía mucho más sentido ¿Por qué está hecho al revés? No lo sé Porque Jeff Jarrett No se quiere auto-buquear Como Gil Ya está Es absurdo Completamente absurdo Kurt Pues ya está Sin más De nuevo Problemas de comunicación Con Joe Lo único Quiero ver Como cojones explican Que nace una Mining Man Mafia Cuando tiene esta especie De cosa rara con Joe Pero bueno Y Beautiful People Contra Roxy Y Taylor Wilde Pues está ahí Porque tienen que estar Ya está Poco más que añadir Y es absurdo Es que Es que Me cabrea mucho Lo de Mining Man Mafia Porque está mal formada Y eso que es un stable Que luego Me da un huevo Pero es que está muy mal formada Y luego su avance Como storyline Ya lo veremos Que es un puñetero desastre Porque no cumple su propósito Correcto Por desgracia Correcto Pero bueno Luis Hemos aguantado Otro mes más Piénsalo así Otro mes más Para la saca Cada vez quedas menos Tom Cada vez quedas menos Correcto Pensar que básicamente Cada mes De la vida real Nosotros nos comemos cuatro Así que en algún punto Llegaremos a la actualidad No quiero pensar en ese día Pero en algún día Llegaremos ¿Vale? Exacto Bueno A ver Prefiero la actualidad De TNA A esta TNA Sí Eso sí que es verdad Es cierto Pues eso Luis Como siempre Muchísimas gracias Por pasarte Siempre es un placer Estar por aquí Aunque sea para ver esta mierda Recordar que mañana Volveremos con una Wrestling Live Que el viernes Volveremos con un vídeo de opinión El domingo con otro What If Y el lunes que viene Volveremos con W Pero una vez es una semana corta Así que yo estoy contento Yo me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!